El Gobierno vasco firma junto a Comisiones Obreras, UGT y Confevasca el plan de lucha contra el paro, un texto que se basa en tres ejes fundamentales. Nos encontramos ante un plan amplio, detallado, dotado de 321 millones de euros destinados exclusivamente a la lucha contra el paro en este país. Si creemos, como así decimos, que el empleo es prioritario, esto tiene que tener y tiene un reflejo presupuestario, sólido, blindado y así va a ser. Se trata de un plan presupuestariamente blindado que recoge la prioridad de este país, la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes. Primero las personas, con una atención personalizada a través de los servicios de orientación, formación e intermediación. Segundo las empresas, porque desde la proximidad conoceremos sus necesidades de empleo y de cualificaciones profesionales y actuaremos en consecuencia conectando oferta y demanda de empleo para que no se pierda ninguna oportunidad. Y además vamos a apoyar la creación de nuevas iniciativas empresariales y el autoempleo. Y tercero, la cohesión territorial, buscando acuerdos con los agentes locales para una mejor definición de objetivos y de criterios de actuación sobre el terreno.